Muy buenas noches, Miguel. En efecto, y esta misma consulta la hice la semana pasada a una autoridad también municipal y no nos daba información correspondiente porque sabemos que cada 15 de septiembre en el Cabildo Abierto, que es a las 12 en punto del mediodía, se presenta el presupuesto para el siguiente año. Pero, ¿qué ha dicho el abogado Renberto Zavala, que es regidor municipal de la alcaldía de la ciudad de La Ceiba, con este tema? Mañana, mañana, bueno no mañana, el 15, el domingo. El domingo tienen que presentar el presupuesto, el 15 de septiembre, a las 12 del mediodía, cuando da el grito de independencia del alcalde, tienen que presentar el presupuesto. Nosotros no sabemos nada del presupuesto hasta ahorita. No estamos enterados de cómo se va a hacer, ¿verdad? Pero posteriormente me imagino que nos van a presentar para poder ser aprobados, que tenemos un tiempo ya establecido para su aprobación. ¿La comisión de presupuesto existe? ¿Existe? Existe, pero no hemos tocado la comisión de presupuesto. No sé, yo no formo parte, pues no sé qué regidor forma parte tampoco, realmente, ¿verdad? Y no sé si han sido llamados, si han sido, se han trabajado en elaboración del presupuesto, pero sí me imagino que ya lo tienen que tener elaborado. ¿Qué esperan usted, usted como regidor, como autoridad del municipio, en el tema del presupuesto? Que venga pegado, que hagamos las cosas conscientemente, ¿verdad? Y que la hagamos viendo el beneficio de la ciudad de Puerto de La Ceiba. Que así como tenemos un presupuesto, que no es que tenemos el dinero, sino que son situaciones que se van a ir ejecutando dentro del año fiscal, ¿verdad? Lo hagamos apegado, ¿verdad? A ese ordenamiento. Y así, pues, salir de la mejor manera en ejecución del mismo para beneficio de la ciudad de Puerto de La Ceiba. ¿Con el presupuesto que se aprobó el año pasado, era real, se ejecutó? Bueno, hemos estado trabajando con el presupuesto. Yo creo que en esta próxima reunión vamos a ver cuánto llevamos de ejecución, pero ya se llevaba más del 57% hace dos meses, por decirlo así, de ejecución del mismo. Porque si realmente, no hay que negarlo, los cobros, el pago de impuestos por parte de la ciudadanía de La Ceiba ha sido efectivo. Han estado pagando sus tributos. ¿Y qué es lo que quiere la ciudadanía? Que esos tributos sean empleados de la mejor manera y sean ejecutados en legal y debida forma. ¿Hacia dónde se debe dirigir la administración en el tema del presupuesto para el municipio? Bueno, se debe dirigir, ¿verdad?, a mayor inversión. Mayor inversión, acordémonos que la ley establece que tiene que ser un 60% de inversión y un 40%, que es, ¿verdad?, el pago de actividades puntuales como salarios, ¿verdad?, y otras actividades que tiene, o ítem que tiene la municipalidad de La Ceiba. Entonces, ¿usted espera que la próxima hora se convoque para conocer el presupuesto? Esperaría que se convocara para conocer, ¿verdad?, para saber qué es lo que vamos a enfrentar en el próximo año y con qué es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo está la finanza ahorita? ¿Qué sabe usted? Nos andan bien, las finanzas andan bien. Las finanzas andan bien y creo que las finanzas de la municipalidad de La Ceiba han mejorado enormemente, ¿verdad?, es un trabajo continuo que se ha estado dando, ¿verdad?, donde se le ha dado el voto de confianza, por decirlo así, ¿verdad?, a la administración, esperando que haga de la mejor manera, ¿verdad?, los procesos y que no nos miremos salpicados, por decirlo así, en situaciones donde hay una duda razonable. Bueno, Miguel, a esperar que se pueda conocer en las próximas horas o el 15 de septiembre el presupuesto de la alcaldía de La Ceiba para el próximo año bajo la administración del edil seipeño Baderti. Mañana vamos a hablar siempre con el regidor municipal. Hemos entrevistado, hemos aprovechado, Miguel, para conocer la percepción de lo que ha dicho el Consejo Nacional Anticorrupción en las últimas horas. Es así que esté pendiente del programa Línea Directa para desarrollar este tema tan importante de ciudad. Vamos a esta hora, Miguel, a Estudios Principales de Telenoticias. Bien, muchísimas gracias, José Luis Guillén y también al regidor municipal, Renberto Zavala, por su tiempo.